Lidiar con las compañías de seguros después de un accidente automovilístico no debería ser tu acción. La acción que debes tomar es llamar al 911, por supuesto obtener ese reporte policial, y luego llamar al mejor abogado de aquí del sur de Florida, el que te va a defender, Jaime Suárez, con más de 20 años de experiencia ayudando a nuestra comunidad aquí en el sur de Florida a recibir esa recompensa que tú te mereces en caso de un accidente. Así que guarda esta información, 786-ABOGADO. Es mi abogado cinco estrellas y también puede ser el tuyo en caso de un accidente automovilístico. Así que ya lo sabes, Jaime Suárez, 786-ABOGADO. ¡Ah, ok, ok! ¡Ya dame pocos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!